Vos, Lau, Hiro, Iñeguito, Chapel Punk, pres... Eh, eh, ala. Eh, Iván y Zaná, eh, ¿eh? Eh, va, 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 escúchido. Ah, Iván. Aspunta tú, eh. Holás, Orduan, ahí me ni casta. Sí, gorduta. ¡Oh, la chinchá! 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 A ver, roca, ¿va, gishe zen de roca? ¡Roca! ¡Bai, bai, 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 ni bai, ni bai, ni bai! ¡Komuna! ¡Eta la mamoa! Eta bidea ere, bai. Bidea, bai. Maizu, maizu, es que Iván etorri da. Vaya, arriba, bai, bai, ba, bañado. . ¡Ah! 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 Punka da, rocaren arrama bat, edo sangu du. Eso, bi ordu, castigauta. Bi ordu, hola, zorduan, hemen ikaste. Aldapeko, adarraren, zagarraren puntan da, punka eta roca. Adarraren, punka. Ori punka da, abestiri punka da, punka da. Bueno, dena dela, esta quince, esta quince, bat eda bestia, hilda daude biak. Esan dit, niri, haitak. Hilda daude la roca eta punka. Señilda. Bueno, ori ida da gola. Señilda. Niri, haitak esan, niri. Bera, erigateta. Besti, diadeo de roca eta punka. Musika, ino izbe ez da ilgo. Beti, diakongo da horbizirik, es. Guki ilko gara, es, baña gure kanta ketaketa, gure gustopa bestiak, horregongo gudira beti, es. Orduan, musika, inmortal adada. Oh, superman bezala. Zani ilko nai? Superman, superero eak bezala. Zani ilko nai? Niri ilko nai? Zani ilko zara baña, mendidik. Horrega, 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 horrega. Horrega, horrega. Demora gao. Eh, pati gara. Eh, hola sordua. Holas sordua. Eh, hola sordua. Eh, suez. Ah, Iban, eh. Iban, suez. Tau, holaztera. Holaztera. Eh, jari musika, holazeko? Hoare. Oh. Pagunisen, musika ta intzen. Oh, eh. Uö! Uö! Uöh! Uöh! ¡Gracias!